Hola, soy Guadalupe Gaona, co-directora de Atlas, junto con Ignacio Mayorenz y nuestro productor Agustín Gagliardi. Los invitamos a ver la película, que es parte de la competencia argentina del Festival de Cinema del Plata. Y después de la película, si quieren, pueden ver el video de preguntas y respuestas que grabamos, junto a Lucrecia Mataroso, y agradecemos al festival por habernos seleccionado, estamos muy contentos de ser parte de su selección oficial de este año.